Estoy con Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos Perú, quien ha venido a presentarnos las últimas encuestas que realmente tienen cifras, por un lado, positivas, por otro lado, escalofriantes y por el otro lado, sorpresivas. De verdad que sí, 66% tiene Luis Castañeda, lo suyo de aprobación, ni habla, no hace ni una hora, pero tiene 66% porque el 48% de los encuestados considera que tiene experiencia. O sea, que eso es suficiente para salir tan bien parado en un sondeo. Imagínense ustedes, Alfredo Torres ya está aquí conmigo. Gracias por venir, Alfredo. Gracias por la invitación, Juliana. Bueno, Keiko Fujimori sigue, digamos, imparable, porque si bien no ha aumentado mucho, no ha subido muchísimo, está sólida y en estos momentos preelectorales es difícil que alguien mantenga una postura tan fuerte, ¿no? Sí, no solamente está sólida, con una amplia ventaja sobre los demás, sino que en el mayor problema que antes tuvo, que es el antivoto, ha ido diluyéndolo, ha ido disminuyendo su rechazo. Y lo que más necesita ella para una eventual segunda vuelta es que el antifujimorismo disminuya. Lo que ha venido haciendo ella en los últimos meses es ir suavizando, digamos, su imagen, corriendo hacia el centro y por lo que refleja las encuestas lo está logrando. Y esta encuesta estuvo lista, ¿terminaron con el sondeo luego de que su padre concediera esta entrevista al diario El Mercurio de Chile? Sí, así es, ya lo había concedido. No ha tenido aparentemente mayor impacto. Las cifras que recogemos de intención de voto para ella se mantienen hace buen tiempo, más o menos en el mismo nivel. 34% es la última cifra, pero en términos de imagen de error es lo mismo que viene teniendo en las encuestas previas. Y cuando, claro, ustedes preguntan, según la siguiente escala, ¿cuál es su actitud ante la candidatura DEA a las elecciones presidenciales de 2016? Definitivamente no votaría por él, mientras hay un 65% que dice con Alan García nunca, un 68% que dice lo mismo de Toledo, un 47% de César Acuña, hay un 40% que dice no a Keiko Fujimori. Pero es un 40%, exactamente, que tiene que ver con lo que decías. Claro, que es bastante bajo en comparación con los posibles rivales. Entonces, eso es su mayor arma en una posible segunda vuelta. ¿Y este empate, sí, pues es casi un empate técnico entre Acuña y Alan García en un tercer lugar? Bueno, eso es lo más interesante en este momento de la encuesta. Es decir, hay un empate técnico, Acuña ha venido subiendo, García se mantiene fuerte, pero está empezando su campaña. García va ahora al norte, entiendo, de hacer campaña para recuperar lo que, digamos, él debe sentir que Acuña le está arrebatando. Entonces, la campaña más interesante se está dando en este momento, en ese nivel, ¿no? Pero quizás, claro, ese sea el principal, la principal piedra en el zapato para el APRA, porque lo que era, digamos, la cuna, y que lo es, de la torre, claro, se la despojaron al partido La Estrella cuando Acuña se convirtió en el primer alcalde después de muchísimos años. Entonces, ¿por qué no sentir que puede pasar lo mismo en las presidenciales? Claro, ese es el riesgo que tiene, y no solamente eso, sino que Alan García en el pasado ha obtenido, digamos, el segundo puesto en una elección, el primero en la otra, con una votación elevada en el norte del Perú. Era una de sus bastiones. Si hoy día Acuña le quita el norte, Acuña hoy día tiene su mayor votación en el norte, le queda pocos, digamos, espacio a García para crecer. O sea, tiene que recuperar el norte, la cuna del APRA. En todo sentido de la palabra, recuperar el norte. Así es, para poder pelear el segundo lugar con PPK, ¿no? Y una alianza con Lourdes Flores, con el PPC, ¿qué tanto lo podrían hacer subir en las encuestas? Yo creo que así lo ayudaría, así como también probablemente Acuña lo ha ayudado a la alianza con Lai. Y en un sentido muy parecido, ¿no? A García, Lourdes Flores lo vestiría, digamos, de honorabilidad. Hoy día el problema que tiene García son estas acusaciones por el tema de narcoindultos y otras acusaciones parecidas. El hecho de que Lourdes Flores esté a su lado le daría, pues, más credibilidad. Y aportaría dos, tres, cinco puntos, no sabemos cuánto, pero de un sector del electorado que sigue a Lourdes y que podría, por lo tanto, ver con buenos ojos este acuerdo entre dos políticos democráticos, ¿no? Y en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, hoy día salió a decir que ya había renunciado, que ya no era más un ciudadano norteamericano y tiene un 16%, se mantiene también en el segundo lugar. ¿Qué tantos puntos porcentuales podría subir después de esto? Porque de una u otra manera se está quitando un poco, digamos, o zafando de este halo de gringo que no entiende nada, ¿por qué un extranjero nos va a venir a manejar? Claro, yo creo que lo que está haciendo es eliminarse de un problema que era una de las cosas por las cuales lo iban a criticar en el futuro, ¿no? Que él prometió que iba a retirar, dejar de tener este pasaporte y que no cumplió en la campaña anterior. Ahora ya cumplió y ya cerró el problema. Yo no sé si lo va a ayudar mucho a subir, tal vez uno o dos puntos, pero lo más importante es que ya no lo van a poder criticar por ese tema, ¿no? Claro, pero ahora tiene, por ejemplo, en su grupo a gente que fue muy valiosa en el gobierno de Toledo. Tiene a Bruce, tiene a Cheput, pero esto parece que tampoco lo ha hecho crecer mucho, ¿no? O sea, está en el segundo puesto, ha subido un poquito, pero tampoco es que, ah, sí, se ha llevado lo mejor de Perú posible. Claro, lo que eso refleja es de que los candidatos principales están con un electorado bastante, digamos, sólido, porque incluso el crecimiento de Acuña no ha sido a costa de PPK, de Alan o de Keiko, sino a costa de los más chicos. Acuña lo que ha hecho es convertirse en el candidato alternativo, digamos, a los políticos más tradicionales y recoger votos de los candidatos chicos que hoy día están muy diluidos, ¿no? Y hablando de Toledo, tiene un 5% ante la pregunta de si mañana fueran las elecciones presidenciales y se presentaran y están todos. ¿Se puede decir que ya fue? O, según tu experiencia, tantos años en estos menesteres, en estos asuntos, nadie es un cadáver político hasta el día de las elecciones. Bueno, nadie es un cadáver político, eso es cierto, pero la probabilidad de que se recupere es muy baja, ¿no? De los cinco primeros, hoy día es de lejos el más débil. Hay una pregunta adicional que hemos hecho y que va a salir mañana en El Comercio sobre cuáles son los mejores candidatos en una serie de atributos, ¿no? Liderazgo, experiencia, capacidad, cercanía al pueblo. Y, bueno, algunos resultados salen, pues, Alan, por ejemplo, en liderazgo, PPK sale mejor en el que es el mejor preparado, ¿no? Keiko, la que está más cercana al pueblo. Toledo no figura en ninguno de estas preguntas ni en el segundo puesto. O sea, está muy lejos. Hoy día su imagen está muy disminuida. Llama la atención que el candidato del partido de gobierno, Milton Bongese, tenga 1%, igual que Nano Guerra García, Alfredo Barnechea, que hay mucha gente que ni siquiera los conoce, Enrenso Reyardo, que hace poco dijo que también iba a postular, y un punto menos porcentual que Verónica Mendoza. Es el representante del Partido Nacionalista. Bueno, pero sigue siendo una persona poco conocida. Ah, no, sí, seguro. En realidad, la principal barrera que tienen muchos de estos candidatos, incluido Milton Bongese, es que la mayor parte de la opinión pública que no sigue la política no sabe quiénes son. Milton es un tecnonócrata muy calificado y muy respetado en ese ámbito, ¿no? Pero como político está haciendo sus fininos y claramente está empezando con mucha debilidad. ¿Y aparecerá un outsider? Bueno, yo creo que ya tenemos una figura nueva, más que un outsider, yo le llamo underdog, en el sentido de que Acuña tiene mucho tiempo en la política, es un insider, no es un outsider, pero sí es una persona que viene de abajo y que viene subiendo desde atrás, ¿no? Él ya entró a este grupo, digamos, de los cinco primeros, y podría surgir alguien más, dependería mucho de qué ocurra con Acuña, si Acuña se desmorona, o si, por ejemplo, Toledo también sale del juego, podría sí haber espacio para alguien más. Si no, va a ser muy difícil. Claro, porque ante la posibilidad de que se dé una segunda vuelta, Keiko resulta ganadora total en ambos casos. Si se enfrenta a Alan García, ella obtendría un 57% ahora, estamos hablando de noviembre de 2015, frente a un 20% a Alan García. Y si lo hace frente a PPK, obtendría un 50% versus un 35%. Sí, hoy día las preguntas de segunda vuelta son claramente muy prematuras, ¿no? Incluso las de primera vuelta vamos a ver muchos cambios de aquí a abril. Pero lo que nos están indicando, en todo caso, es que hoy día la actitud de la ciudadanía ante esos candidatos es la que refleja la encuesta. O sea, Keiko Fujimori ha logrado reducir su voto negativo y, en cambio, García no. Él todavía tiene un voto negativo muy fuerte. ¿Y cuál será el futuro político de la pareja presidencial? De Ollantumal y de Nadine Heredia. Según la encuesta que tenemos en los cuadros, claro, ha subido Ollantumal a un punto porcentual, septiembre 13, octubre 14, noviembre 15, y Nadine Heredia, al contrario, bajó 13, 12, 11, pero aquí todavía no había reconocido las agendas como suyas. Así es. El reconocimiento de la mentira reiterada yo creo que la lleva a un dígito, claramente, va a caer aún más. Pero lo más grave para ambos es que los procesos judiciales en curso, especialmente sobre ella, van a continuar. Y políticamente lo más probable es que estén quedándose fuera del próximo Congreso, en el sentido de que no alcancen la valla electoral, a pasar la valla. Entonces, sí, vamos a tener un futuro político, por lo menos en el plazo inmediato, bastante difícil para ambos. Ustedes también en el sondeo mencionan evidentemente al Congreso y preguntan en función del Parlamento, si mañana fueran las elecciones, esa es una encuesta urbano-rural. Al Congreso, ¿por cuál agrupación votaría? Fuerza Popular, digamos, para la gente, sigue siendo la principal y mejor alternativa, ¿no? 19% frente a un 10% de peruanos por el cambio, hay una diferencia importante, casi el doble. Alianza para el Progreso, 8%, 8% APRA, Perú posible 4%, Acción Popular 3%, Solidaridad Nacional el 3%, el PPC, ¿no? Un partido tan sólido, de tantos años, bueno o malo, pero, digamos, uno de los partidos que se ha mantenido durante el tiempo, 3%. Claro, y son, esto, digamos, partidos con una gran trayectoria y, por lo tanto, la gente adhiere a esos nombres y algunos de los electores todavía no saben cómo se llama el partido de Fujimori, cómo se llama el partido de Acuña, o sea, a la hora que se produzca la campaña, los votos para Fuerza Popular o para ese progreso podrían subir un poco más, ¿no? Pero, en todo caso, ese 3% que tiene el PPC, por ejemplo, es un 3% que sí podría ser significativo en el caso de una eventual alianza entre APRA y PPC, ¿no? Por lo menos de los tres, tal vez dos puntos, subían a favor del respaldo que haga Lourdes a Alan, si es que se concreta, ¿no? ¿Te atreverías a vaticinar que, de todas maneras, Keiko Fujimori pasa una segunda vuelta? Sí, la probabilidad de eso es muy alta. Yo diría que arriba del 90%, podemos apostar, ¿no?, que va a estar en la segunda vuelta. En realidad, la pregunta no es solamente si va a estar en la segunda vuelta, sino de con cuánta ventaja va a entrar la segunda vuelta. Claro. Yo creo que de eso depende. Si la ventaja es amplia, tiene una buena probabilidad de llegar a la presidencia. Si la ventaja es ajustada, porque alguno de los que hoy día viene detrás atropella y se le acerca, entonces sí tenemos una elección que podría perderla, porque el que viene atropellando podría pasarla después, ¿no? Claro, porque además carga con el antivoto, ¿no?, del fujimorismo. Todos aquellos que se van a unir y van a hacer fuerza con tal de que Fujimori no llegue al poder, como ha pasado, evidentemente, siempre. Pero yo no quiero, Alfredo, terminar esta entrevista sin antes hablar de Castañeda Lózio. Qué fácil se le llevan a algunos. 66% de aprobación. No da entrevistas. Ya no es que todos los días aparece con su cartelito de la solidaridad y su gorrito amarillo. Está al contrario. Perfil bajo. Y a pesar de eso, caramba, tiene un porcentaje de aprobación envidiable para muchos. Así es. Sí, es un caso sorprendente, ¿no? Lo hemos visto anteriormente y luego, pues, en las elecciones y ahora, tiene un respaldo popular enorme en la ciudad de Lima para la función de alcalde. No le fue bien como candidato presidencial y sustentada en la impresión de que es un hombre, pues, muy trabajador, muy eficaz, sobre todo en hacer obra pública, muy comprometido, digamos, con los actores populares. Eso es lo que la gente aprecia en él, ¿no? Es un tema de percepción, ¿no? Algo de realidad tiene, por supuesto, también, pero hay mucho de imágenes, ¿no? Sí, hablando de eso, de percepción. Increíble. El 20% dice porque no es un político tradicional, no habla mucho. O sea, eso del mudo no es que lo perjudica, al contrario, le hace bien, ¿no? Le suma. Claro, porque él habla con gestos. Sí maneja bien su imagen, por ejemplo, se levanta temprano, sale en los programas matinales, la gente lo ve cerca de la obra pública. Y esas imágenes visuales son las que hacen que los ciudadanos digan este hombre está trabajando, ¿no? Claro, las que calan, finalmente, ¿no? Lo que te queda ahí en el... Así es. ...en el consciente, pero sobre todo en el inconsciente. Y después ya te olvidás de Comunicor y de todo lo demás. No, si no, ya me olvidé. Esta imagen en la mañanita al costado del puente hizo que lo empezara a querer o me olvidara. Ay, Memorex, señores, gracias por haber venido, Alfredo. Un placer. Como siempre, gracias a ustedes por vernos.